Servicios rurales subvencionados, eso será la ayuda para acercar a los votantes que se encuentran alejados de su local de sufragio en las distintas provincias de Magallanes. Así lo presentó esta jornada la Secretaría Regional de Transportes. A nivel regional tenemos desplegados varios servicios de refuerzo, son servicios especiales que vienen a reforzar los servicios regulares que van a estar funcionando ese día. En total son 14 servicios especiales, 13 terrestres y uno marítimo, que es el caso de la conectividad entre Natales y la península de Antonio Varas. Y los otros 13 terrestres van a reforzar distintas partes del territorio, se suman a los 22 contratos que tenemos de servicios rurales regulares. En total 35 servicios van a estar funcionando el día domingo en las elecciones. En esa línea se busca mantener la alta participación de los votantes para los presentes comicios que se realizarán este fin de semana. Para eso, a través del CERVEL se ha geolocalizado a las distintas personas para que puedan estar el punto más cerca de sus locales de votación. Y en el caso de que se requiera el transporte, desde el Ministerio de Transporte, valga la redundancia, se han puesto todos los dispositivos a disposición para que sea como un día hábil normal dentro de la ciudad de Punta Arena y también con servicios especiales para que la gente tenga que tener los desplazamientos en distintos centros del conurbano o también dentro de las mismas provincias. Recuerde que los servicios que estarán operativos los puede revisar en el sitio web www.mtt.gov.cl